Llegó a todos, llegó a la escuela, llegó a la escuela, llegó a la escuela, llegó por radio. Estimados amigos, con el placer de costumbre estamos de nuevo con ustedes. Oigamos la respuesta con nuestro lema, comprender lo comprensible. Es un derecho humano. Y en el espacio de hoy, entérense por qué al batido puntarenense se le llama Churchill. Vamos a conocer también qué les parece la historia de Juticalpa. ¿Y qué hacen con las muestras de sangre en los laboratorios? Pónganse cómodos y compartamos ustedes y nosotros oigamos la respuesta. Bien, aquí está la primera pregunta que nos llega del señor Stephen Cotto Ávila. Nos ha escrito desde Alajuela, Costa Rica, y nos pregunta. Me gustaría saber por qué al granizado con helado y leche condensada que venden en puntarenas le dicen Churchill, si este es el apellido del que fue primer ministro de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Escuchemos la respuesta. Efectivamente, el Churchill es una bebida con hielo picado, sirope, leche y helado que es muy popular en el puerto de Punta Arenas, en Costa Rica. También es cierto que el primer ministro de Inglaterra en la época de la Segunda Guerra Mundial se llamaba Winston Churchill. Veamos cuál es la razón por la que esta sabrosa bebida terminó teniendo tan ilustre nombre. Según lo que cuentan los puntarenenses, hace más de 70 años había un cliente de los locales de Punta Arenas donde se venden alimentos y helados que trabajaba en la aduana de esa localidad. Este señor era muy parecido al primer ministro inglés Winston Churchill y tenía la costumbre de pasar a comprar un granizado con leche condensada, leche en polvo y helado. Entonces, cuando los empleados lo veían llegar, decían a los encargados de la cocina, alisten un Churchill. Pero hay otros puntarenenses que dicen que la historia es algo diferente. El cliente que llegaba a comprar granizados era un comerciante puntarenense llamado Joaquín Aguilar Esquivel o Quinico, como le llamaban sus amigos. Quinico se parecía mucho al político británico y acostumbraba refrescarse al final de la tarde comiendo granizado en alguno de los puestos de comida del popular paseo de los turistas en el puerto de Punta Arenas. Al señor Aguilar le gustaba que a su granizado le agregaran otros ingredientes como helado y leche en polvo. Entonces, los comerciantes de la zona decidieron nombrar al granizado de Quinico como Churchill, debido al parecido que tenía este con el famoso personaje inglés. Vamos a la música, ¿qué tal si escuchamos esa canción emblemática que dice Y esperar hasta el otro verano Recordando mi puerto es la canción, composición de Orlando Celedón Castro e interpretada con el inmortal Gilberto Hernández junto a la legendaria orquesta de Lubín Barahona, música de Costa Rica. Y se olvidan mis penas, porque en ti Punta Arenas todo es una ilusión. Que más tarde se irá, yo no quiero pensar que debo retornar y vivir del recuerdo de noches plateadas y sol tropical. Y esperar hasta el otro verano, cuando yo con mis penas volveré a Punta Arenas a tu playa esconde. Y esperar hasta el otro verano, cuando yo conmigo. Yo quiero pensar que debo retornar y vivir del recuerdo de noches plateadas y sol tropical. Y esperar hasta el otro verano, cuando yo con mis penas volveré a Punta Arenas a tu playa esconde. Cuando yo con mis penas volveré a Punta Arenas a tu playa esconde. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radio emisora que nos permite comunicarnos con usted. El señor Juan Caballero nos envió la siguiente pregunta a nuestro Facebook desde Olancho, en Honduras. Quiero saber cuándo empezó la ciudad de Juticalpa. Oigamos la respuesta. Juticalpa es la cabecera del departamento de Olancho en la República de Honduras. Se encuentra localizada a 205 kilómetros de la capital Tegucigalpa. Lo primero que le contaremos de este lugar es que se conocía con el nombre de Juticalpa, que en lengua náhuatl posiblemente significa la casa de los caracoles. Cuando los españoles llegaron a la zona, Juticalpa era una pequeña aldea de indígenas de la tribu Tahuaca, situada a la orilla del río que lleva su mismo nombre. Según han investigado los historiadores, la ciudad de Juticalpa fue fundada por Alonso de Ortiz en el año 1530. La población fue creciendo con la llegada de los habitantes de la vecina San Jorge de Olancho, quienes, aparentemente, venían huyendo de la erupción del volcán El Boquerón. Finalmente, le contaremos que la Asamblea Legislativa de Honduras declaró a Juticalpa ciudad el 16 de junio de 1835. Y en el año de 1865 pasó a ser la cabecera del departamento de Olancho. Gracias por continuar con nosotros en Oigamos la Respuesta. ¿Qué hacen con las muestras de sangre en los laboratorios? Es la pregunta que nos hace la señora Verónica de Los Ángeles Reina, quien nos escucha desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta. Cuando a una persona le mandan exámenes de sangre en el laboratorio, le sacan varios tubitos de sangre por aparte, para hacerle a cada muestra un examen distinto. Por ejemplo, una muestra puede ser para ver si hay anemia, otra para ver cómo están los niveles de azúcar, otra para ver si hay colesterol. Pero otras veces, con una sola muestra de sangre, hacen todos los exámenes que se necesitan. A las muestras de sangre que toman en los laboratorios, los técnicos les hacen distintos procesos, como agregarle ciertas sustancias o poner la sangre en máquinas muy especializadas, dependiendo de los resultados que se quieren obtener. Una vez que se terminan de hacer los análisis de la sangre, la echan en unos líquidos que eliminan cualquier virus, bacteria o cualquier otro microbio que pudiera haber tenido. Finalmente, los recipientes con la sangre son quemados para destruir completamente todo ese material y evitar riesgos. Saludos amigos centroamericanos y siempre es importante cultivarse intelectualmente para defender la tierra y continuar cultivándola. Escuchemos del compositor nicaragüense, Jorge Isaac Carballo, Campesino Aprende a Leer Campesino aprende a leer Campesino aprende a estudiar Campesino si lees y estudias Será tuyo el suelo donde has de sembrar Porque si hay tierra de sobra Que a nadie le ha de servir Vos no tenés ni un pedazo Para sembrar y vivir Campesino levanta tu frente También eres gente No te humilles más Por tus manos izquierda y derecha Nace la cosecha Para los demás Campesino aprende a leer Campesino aprende a estudiar Campesino si lees y estudias Será tuyo el suelo donde has de sembrar Por tu sudor Por tu sudor nace el trigo Por tu sudor sale el pan Y vos comes con tortilla Y ni las gracias te dan Campesino levanta tu frente También eres gente No te humilles más Por tus manos izquierda y derecha Nace la cosecha Para los demás Campesino aprende a leer Campesino aprende a estudiar Campesino si lees y estudias Será tuyo el suelo donde has de sembrar Que no te explote en el lomo Aprende a leer y escribir El mundo te necesita Sin vos no puede vivir Campesino levanta tu frente También eres gente No te humilles más Por tus manos izquierda y derecha Nace la cosecha Para los demás Si desea hacernos llegar su pregunta A través de una llamada telefónica Nuestros teléfonos son Código de área 506 Número 2225-5338 O 2225-5438 También puede contactarnos A través de un mensaje de Whatsapp Al teléfono Código de área 506 Número 8485-5453 Bien, después de la música Oigamos la respuesta Desde Matagalpa, Nicaragua La señora Claudia Martínez Nos escribe y pregunta ¿Por qué las personas de piel clara Tienen piojos claros Y las morenas Tienen piojos negros? Oigamos la respuesta Los piojos son insectos Que chupan la sangre Y producen picazón Cuando pican para alimentarse Podemos observar los piojos En tres formas La liendre La ninfa Y el piojo adulto La liendre Son los huevos de los piojos Que con frecuencia Se confunden con caspa Pues son de color blanco O amarillento Y de forma ovalada Las ninfas Que serían El piojo joven Tienen el mismo aspecto Que el piojo adulto Pero más pequeños El piojo adulto Es de color gris Pero con estos insectos Sucede algo interesante Que contesta su pregunta Resulta que tienden A tomar el color del cabello Donde están escondidos Es por eso Que los vemos Con colores distintos A esta capacidad De confundirse Con el lugar donde está Se le llama mimetismo Por otra parte El color del piojo También depende De la cantidad de sangre Que el piojo Haya chupado En el cuero cabelludo De una persona Saludos amigos Continuamos transmitiéndoles Oigamos la respuesta Quiero saber Acerca de la ciudad mexicana De Coahuila Como por ejemplo Sus costumbres Sus comidas típicas Lugares turísticos Y cuanto mide Esa es la pregunta De un amigo oyente Que nos escribe Desde Tarrasú En Costa Rica Escuchemos la respuesta Comenzaremos contándole Que Coahuila Es uno de los tres estados Más grandes de México Su nombre oficial es Estado libre y soberano De Coahuila de Zaragoza Coahuila está ubicado Al norte de México Limita al norte Con el río Bravo Que los separa De Estados Unidos Al este con Nuevo León Al sur con Zacatecas Y San Luis Potosí Y al oeste con Durango Y Chihuahua Coahuila mide 151.563 kilómetros cuadrados Y tiene una población De casi 3 millones de habitantes El origen del nombre Coahuila No se conoce bien Cuando llegaron Los conquistadores A este territorio Se encontraron Con que los indígenas Que vivían en esas tierras Se hacían llamar Coahuiltecos Algunos historiadores Piensan que esa palabra Enáhuatl Significa Víbora que vuela Mientras que otros Creen que significa Lugar de muchos árboles Gran parte del territorio De Coahuila Es bastante seco Y caliente Solo una pequeña parte De las sierras del sur Tiene climas más frescos La capital del estado Es Saltillo Una ciudad histórica Fundada en 1577 Que hoy en día Cuenta entre sus Atractivos turísticos Varios museos Templos coloniales Y monumentos Vamos a contarle Que una ciudad De Coahuila Que llama la atención De los visitantes Es Cuatro Ciénagas Un humedal O pantano Que se considera Una especie De acuario En medio del desierto Este lugar Cuatro Ciénagas Contiene más De 200 pozos De agua semidulce De diferentes colores Y temperaturas Algunos de estos pozos Están comunicados Natural o artificialmente Entre sí Por un complicado Sistema de drenaje Cuatro Ciénagas Fue declarado En 1994 Como reserva biológica Con el fin De proteger La gran variedad De plantas Y animales Que viven allí Por otra parte A pesar de contar Con un extenso Territorio Y poca población Coahuila Ha logrado Tener un importante Desarrollo Hasta el punto En que hoy en día Están instalados En Saltillo Los más importantes Grupos industriales A nivel nacional Y en cuanto A la gastronomía Le contaremos Que esta provincia Mexicana Destaca Por la gran variedad De platillos Típicos Que tiene Entre los que Hay tamales Empanadas Las deliciosas Enchiladas Los picadillos Las conservas Y los guisados Hechos con chiles Picantes Entre la repostería Le mencionamos Las campechanitas Y el pan de pulque Y frutas Como las manzanas De arteaga Los higos Y los duraznos Y bien amigos Precisamente Hablando de Coahuila Un hijo de la tierra Que lo vio nacer Lalo Mora Con su acordeón Desde México El corrido A Coahuila Desde Coahuila He venido Porque así Lo prometí Para cantarle Un corrido Que compuse En Mapimí Es Coahuila De mi patria La más hermosa región Donde las flores Se peinan Con hilitos De algodón En cuatro cienigas Hay muchas uvas En la laguna Mucho algodón Que piedras negras Deje guardada La única dueña De mi corazón En cuatro cienigas Hay muchas uvas En la laguna Mucho algodón Que piedras negras Deje guardada La única dueña De mi corazón Que zarapes en saltillo Que sandías Que sandías En torrión En todas partes Bellezas Que roban El corazón Coahuila 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 Ha dado A mi patria Hombres De mucho Valor Que han Ofrendado Su vida Por salvar A la Nación En cuatro cienigas Hay muchas uvas En la laguna Mucho algodón Que piedras negras Deje guardada La única dueña De mi corazón En cuatro cienigas Hay muchas uvas En la laguna Mucho algodón Que piedras negras Deje guardada La única dueña De mi corazón El Instituto Centroamericano De Extensión De la Cultura Está presentando Oigamos la respuesta Compartimos con ustedes Las preguntas De nuestros oyentes Y tenemos Y tenemos la siguiente Consulta De un amigo oyente Que nos pregunta Desde Punta Arenas Lo siguiente Quiero que me hablen De los saltamontes O chapulines Escuchemos la respuesta Los saltamontes O chapulines Son insectos Parientes De las langostas Y de los grillos Existen Existen unas 11.000 especies De saltamontes En todo el mundo Pero Según la región Donde viven Pueden ser nombrados De formas diferentes Los saltamontes O chapulines Son generalmente Insectos alargados Con alas delgadas Tienen tres pares De patas Y dos pares De alas Las patas Traseras De los chapulines Son grandes Y están adaptadas Para saltar Los chapulines Varían en color Los hay De un color Verduzco O amarillo Otros son verdes Grises Café Y hasta un marrón Negruzco El tamaño Es variable Según la especie Pero lo más común Es que las hembras Sean más grandes Que los machos Se han clasificado Saltamontes Tan pequeños Que solo miden Un centímetro Pero también Hay otros Que llegan a medir Casi 12 centímetros De longitud Los saltamontes Se encuentran En casi todo el mundo Pero son más abundantes En las regiones tropicales Una gran parte De los saltamontes Prefiere vivir En el suelo En lugares secos Con mucha hierba Aunque hay algunos Que también viven En las copas De los árboles Estos insectos Se alimentan Sobre todo De hierbas Que consumen Durante el día Y completan Su alimentación Con polen Y néctar Pero si tienen Mucha hambre Los chapulines También pueden Comerse A otros insectos Más pequeños Y hasta Se ha visto Que pueden llegar A consumir Heces De animales Los saltamontes Son solitarios Y no una verdadera Amenaza Para los cultivos El saltamonte Es un insecto Que vive En el mismo lugar Durante largos Periodos De tiempo Los saltamontes Solo se mueven Cuando se les amenaza Y cuando buscan Su alimento Estos insectos Y sus parientes Las langostas Han tenido Mucha relación Con los seres humanos Desde tiempos Muy remotos Sobre todo Por los daños Que hacen Las langostas En los cultivos Estos insectos Han sido mencionados Tanto en el Corán Como en la Biblia Además Le contaremos Que en muchos lugares Del mundo Los chapulines Y las langostas Se comen Y son una importante Fuente de proteínas Programa B-Control 28 Y así llegamos Al final del programa Del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas Al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos Sus preguntas Al correo electrónico Icq Arroba Icq Punto Org O encuéntrenos En Facebook Como Oigamos la respuesta O llámenos Por teléfono Código de Área 506 Número 2225 5338 O 2225 5438 Recuerde que Comprender Lo comprensible Es un derecho Humano Llegó el momento De despedirnos Se va a la escuela Se va cantando No